hoy mi charada mire aquí me encuentro en san luis la herradura miren en un muelle mero cachimbón super asiado arriba y abajo vea no como el barbero hoy me encuentro aquí con mi querida amiga la niña paquita que es cachimbona y que prepara los mejores cocteles del salvador porque aquí en san luis la herradura es donde se preparó el primer cóctel en el salvador y aquí le duele a quien le duele a michelo que en el puerto paja aquí en san luis la herradura vea mi amiga que aquí en este pueblo démosle y muéstrenos usted porque queremos promoverle el cóctel mixto démosle ni a paquita yo no la voy a dar porque mira la otra vez me puse usted cuando los dedos démosle démosle ni a paquita vamos miren cómo se prepara un cóctel mixto y aquí me ando en compañía de michelo césar de salvador de cerca y calicho en el salvador suscriban a mi canal en youtube y hoy va a aprender usted a elaborar los deliciosos cócteles un cóctel mixto miren a mi a paquita tiene años miren ve ve que yo voy a andar haciendo eso huevos yo me voy a joder mis dedos miren ve miren qué delicia doña paquita aquí es donde nace el cóctel verdad desde hace cuantos años imagínense cuantos cócteles ha preparado usted en su vida ya perdió la cuenta miles y miles verdad guau al día mil conchas guau qué bendición bueno y agradecerle siempre que nos recibe con ese dinamismo y que me agrada verle siempre dinámica como toda salvadoreña invite por favor a que vengan aquí a salir la herradura bueno aquí le hacemos una invitación que vengan aquí a comer los pequeñitos los que son de así nacidos de aquí en la herradura del muay aquí el muay es el jaltepeque claro el muay es jaltepeque una zona protegida del salvador aquí en el departamento de la paz sí que es lo que lleva el coctel mixto me hablan ya paquita pues el coctel mixto le ponemos camarón le ponemos pescado le ponemos caracol calamar con chistas muy bien y es el cargador cargador vaya a hacer esas botellas que no te iba a cargar se va a cargar maestro le va a cargar mea veo las manos que está preparando el conflicto es la mía paquita la más famosa del estero al tepeque aquí en el muay aquí la vas a encontrar y mira con esas manos de ángel mirar es el coctel mixto de los más famosos aquí en san luis herradura y en todo el salvador por supuesto aquí el chero caliche con todos los poderes nos hemos venido a pasear con el chero césar del salvador de cerca cerca de ti con caliche en el salvador muy bien nombre hasta dar cachimbón nos vamos a ir bien cargados ok vamos estamos grabando estamos grabando aquí estamos grabando mixto con todo claro sentir lo bueno estamos en salir la herradura probando los mejores cocteles miren miren todo lo que en duches que le van a meter tomatito cebollita muy bien nuevamente invita a nuestra gente para que vengan ya paquito que salen adelante los mejores cocteles cóctel 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 véngase véngase al dos por uno y le damos un abrazo y un beso está buena la promoción vea y siquiera lo chineamos no hay ningún problema lo puede llevar chineado yo la voy encajetar allá vengase aquí ya ven ya ven miren que la promoción es el éxito eh miren que ricura miren el adorno que lleva miren ahí va a ver bien preparada va bien preparada miren ve aquí estamos promoviéndole el cóctel mixto en san luis la herradura con todos los poderes y quiero saludar a la prensa en los ángeles a mi chero mario porto por supuesto don lucio véngase con todos los poderes francisco alaví a mi gente en sierra washington a deis y familia y por supuesto a todos los sanpedranos salvadoreños de corazón que están en el mundo entero disfrutando visite mi canal en youtube calicho en el salvador comparta mi contenido y suscríbase wow miren que delicia de cóctel buenísimo no debe faltar el limoncito que ricura y luego viene el talaguaystazo miren a ver que el talaguaystazo vean maje no si yo sé un guaro eh un guaro chicha vos querés chicha o chicha no chicha ah vaya ok chicha quiere chicha vean miren miren ok miren todo lo que lleva un cóctel un cóctel mixto ahorita vamos a ir a la quitaria donde nos vamos a poner ahí a donde don césar ok miren con que amabilidad claro que sí michero miren que la niña paquita siempre amable miren que chivo este mirador ya voy a venir a mover el cuchumbo ahí pero quiero dos bailarinas y ahí las tengo ya ve 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 van a bailar conmigo van a mover el cuchumbo eso me llega gente cachimbona buenísimo bueno ya después ya le vamos a pedir la cuenta ok miren que cosa más rica y aquí estamos en por supuesto en San Luis Herradura con mi querida amiga paquita una persona emprendedora junto a mucha gente que vive a diario aquí en San Luis Herradura y ofrece los mejores hoteles del salvador vean salud caliche en el salvador suscríbanse y por supuesto busquen nuestro contenido y más ve a César una foto me voy a tomar con ella va pues va pues una foto una foto y con todos los poderes y nos vamos a dar una buena cocteleada